¿Qué autores comenzaron el desarrollo de la psicología educativa? Johan Herbart. Considerado uno de los precursores de la psicología educativa, Herbart desarrolló teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje basadas en principios psicológicos. Sus ideas influyeron en la creación de métodos pedagógicos más científicos y en el enfoque en la motivación y el interés del estudiante.